Mucha gente, gente que conozco, gente que ustedes también indudablemente conocen, fueron nacidos otra vez, salvados. Obtuvieron un conocimiento salvador de Jesús, simplemente al leer la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento. Tengo un amigo llamado Víctor. Es un líder en una hermandad en Jerusalén donde mi esposa asiste. Bautizó a mi esposa y predicó durante el bar mitzvah de mi hija. Es un viejo amigo. Víctor es un judío de Túnez, cuando Túnez era una colonia francesa en el norte de África. Todas las personas que Víctor conoció eran judíos, musulmanes o católicos romanos. Él no conocía a ningún cristiano nacido de nuevo, ni siquiera sabía lo que era. Ahora no pasa tanto. Hoy en día hay más judíos creyentes, pero 25 años atrás yo he conocido judíos creyentes que pensaban que eran los únicos judíos nacidos de nuevo. Era muy frecuente 25 años atrás, pero ahora no tanto. Pero Víctor era distinto. Él no solo creía que era el único judío nacido de nuevo. Cuando fue a ver al cura francés para decirle que conoció a Jesús, el cura pensó que estaba loco. No entendía lo que Víctor decía. Y por supuesto, su familia y el rabino también pensaron que él había perdido la razón. Los musulmanes, ni hablar. Víctor no solo pensaba que él era el único judío creyente. Él pensaba que era la única persona creyente. En el África colonizada por Francia, rodeado por musulmanes, él pensó que era la única persona salva, el único nacido de nuevo. Él no sabía cómo explicarlo o hacerlo entender, pero sabía que era verdad. Él había conocido a Jesús. Tampoco nadie le dio testimonio a mi amigo Víctor. Víctor se salvó al leer el Nuevo Testamento. Conocí a una dama judía periodista en Egipto, que cuando Egipto todavía estaba bajo el control británico, en los días del rey Farouk, le echó el Nuevo Testamento en francés y se salvó. Nadie le dio testimonio. Yo tenía un amigo que estaba en la Marina Mercante Soviética antes de que la cortina de hierro fuera impuesta. Su nombre era Gennedy Vaganov. Cuando alguien estaba en la Marina Mercante o fuera de la Unión Soviética, la KGB mantenía a su familia bajo vigilancia, lo cual usaban para asegurarse que el individuo no iba a desertar. No siempre daba resultado. Recuerdo en mi nativa Nueva York, antes de emigrar a Israel, cada vez que el ballet de Bolshoi venía a Nueva York, volvía a Moscú con unas bailarinas menos. Lo mismo pasaba con los circos soviéticos. Cada vez que volvían a Moscú lo hacían con dos o tres payasos menos. Ellos usaban las familias para evitar que las personas desertaran. Cada vez que alguien salía de la Unión Soviética, eran un par de ojos y oídos para la KGB y les enseñaban el lenguaje del enemigo. Ellos le enseñaron el idioma inglés a mi amigo y luego se enlistó en la Marina Mercante, transformándose en los ojos de la Unión Soviética viajando alrededor del mundo. Un día él recibió de unos alemanes una simple copia del Evangelio del apóstol Juan. Ni siquiera el Antiguo Testamento, solo una copia del Evangelio de Juan. Y fue a través de esa lectura que él fue convicto de sus pecados y nacido otra vez. Nadie le dio testimonio. Esto no es para disminuir la importancia del evangelismo. Sin predicador, ¿cómo puede oír la gente? La fe viene al oír, pero debemos recordar que en los tiempos del Nuevo Testamento no habían copias de la Biblia como hay ahora. Todavía no había sido escrita por completo. Ni siquiera el libro existía. No habían imprentas. Mucha gente, sin duda miles de personas, probablemente miles y miles de personas, han sido salvadas solo por leer la Biblia. Hay mucha gente que de ese modo han sido nacidos de nuevo. Por ejemplo, aquel hombre de negocios en su hotel, sin nada que leer, sin nada mejor que hacer, toma la Biblia puesta allí por los ideones internacionales y al leerla, se salva. Ha ocurrido muchas veces. Muchas personas se han salvado sin que nadie les haya predicado o dado testimonio. Una vez más, quiero enfatizar que no estoy minimizando el evangelismo, pero nadie les dio testimonio. Todo lo que hicieron fue leer el Nuevo Testamento y se salvaron. Muchas personas, miles y miles de personas, no sé cuántas, pero sé que muchas. Todos conocemos gente así, pero ninguna persona, ni siquiera una, al leer el Nuevo Testamento se ha convertido en un testigo de Jehová. Ni siquiera una persona, por leer el Nuevo Testamento, se ha convertido en un mormón. Nadie ha leído el Nuevo Testamento y se ha convertido en un católico romano. Nadie, al leer el Nuevo Testamento, ha dicho, habrá un profeta más grande que Jesús, Mohammed, y se convirtió en musulmán. Eso es lo que el Islam pretende, que el Corán es un tercer testamento. Lo que el Nuevo es al Antiguo, el Corán es al Nuevo. Nadie se ha transformado en un miembro de estos cultos o falsas religiones por el hecho de leer la Biblia. Por sí misma, esta es una plena declaración, ¿verdad? Pero la declaración es aún más drástica. Estas religiones, estos cultos, solo pueden existir como resultado de hacer algo que de acuerdo a lo que dijo Jesús, nos llevaría al infierno. ¿De dónde salieron las indulgencias? ¿De dónde sacan el purgatorio? Deben agregarlo a la palabra de Dios. Es por esto que el catolicismo canonizó los documentos apócrifos. Hay un versículo en uno de los libros apócrifos de los Macabeos que dice que es bueno rezar por los muertos. Los libros apócrifos son importantes históricamente como literatura, pero no son parte del canon. En su contexto, fueron escritos en griego por judíos y simplemente decía que rezaran por la venida del Mesías para que los santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham pudieran ir al cielo. Eso es lo que quería decir, pero de ello el catolicismo dedujo al purgatorio, lo agregaron, y cada vez que agregamos algo, también sacamos algo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si agregamos indulgencias, si agregamos purgatorio, sustraemos de la palabra. Cuando agregamos algo, sacamos algo. Los testigos de Jehová, la sociedad Watchtower, los santos de los últimos días, como se llaman a sí mismos, la iglesia romana, el Islam, el judaísmo talmúdico, que no debe confundirse con el judaísmo del Antiguo Testamento. Hay tres tipos de judaísmo. El Torah, que es el judaísmo mosaico, el judaísmo bíblico, que fue consumado con Cristo, lo cual se transformó en el judaísmo mesiánico con los judíos que creen en Jesús como el Mesías. Esos dos judaísmos son válidos, pero también existe una tercera clase de judaísmo, el judaísmo talmúdico, una invención del hombre. No es válido. La única manera en la cual el judaísmo talmúdico puede existir, al igual que el catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, Islam, la única manera en la que pueden existir es haciendo algo que los enviará al infierno. Es aterrador. Es espantoso. Mi propia familia es una mezcla de católicos romanos y judíos. Amo a los católicos, amo a los judíos, pero quiero que sepan la verdad. Jesús es el Mesías y la salvación no se obtiene a través de sacramentos. Se obtiene al ser nacido de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!